6 décimos menos 2 décimos, va primero el 6 que aparece, décimo significa sobre 10, ahora va menos 2 décimos. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero cuando veamos que los de abajo son iguales se hace más fácil, colocas una sola vez el de abajo y arriba como aparece, 6 menos 2, 4. Ahora se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, arriba 4 entre 2 es 2 y abajo 10 entre 2 es 5. Y ahí termina, respuesta 2 quintos.